El organismo de coordinación del Plan Marítimo Nacional ha estudiado la situación provocada tras los derrames de fuel. Uno de estos vertidos, originado tras la avería en un tanque, ya está solucionado. Que es la refinería, que se está absolutamente controlado desde el principio. Preocupa todavía, sin embargo, el del dique de Poniente. Se recoge un poco de una capa fina de fuel, se queda con agua, al tiempo, a una hora, dos horas, vuelve a tener un poquito de fuel, se vuelve a recoger y así andamos. Por ello, CETSA ha realizado una serie de catas que delimiten perfectamente la zona contaminada. Pruebas que continuarán en los próximos días, para conseguir así limpiar totalmente este dique. Sin embargo, el capitán marítimo considera que aún es prematuro hablar de una negligencia por parte de la empresa. Ya habrá tiempo de investigar y de saber qué es lo que ha pasado realmente y si ha habido negligencia o simplemente ha habido un accidente. De hecho, CETSA se ha comprometido a remitir un plan integral de actuación para ofrecer una solución definitiva a esta situación. También a asumir todos los gastos producidos por las labores de limpieza. La responsabilidad y CETSA lo sabe. Ellos tienen que proceder a la limpieza de todo lo que se ha manchado y correr con los gastos. La próxima semana se celebrará una nueva reunión para controlar que todo se está realizando de manera correcta y que no hay nuevos vertidos.